Acompañado de habitantes del Ejido Rincón de los Pastores, el alcalde Isidro López Villarreal inició las obras de construcción de drenaje, sanitario y de dos comedores escolares en esta comunidad. El edil capitalino destacó la importancia de que haya acercamiento entre las familias del Rincón de los Pastores con las autoridades de Saltillo. El director de Infraestructura Municipal, Collins Camp Bennett, informó que el drenaje está proyectado para 2.103 metros lineales de tubería, con una inversión de 4.346.000 pesos y beneficiará directamente a 328 saltillenses. Esta obra se realizará en la calle Francisco Javier Mina y varias arterias aledañas. Agregó que se trata de un complemento más de lo que se hace en ese sector desde que inició la actual administración en el año 2014. En los corredores escolares invierten 814.000 pesos. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.